Es una lucha constante que no la puedo evitar Mi espíritu con mi carne no cesan de batallar Mi alma quiere agradarle buscando siempre la paz Procurando hacer lo bueno, lo puro y lo santo y agradar a Jehová Mi fuerza no es suficiente, necesito consagrar Todo mi ser y mi mente al servicio del Señor No quiero ser negligente, no me dejaré engañar Miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte Que me arrastra del mal Que me sorprende constantemente induciendo mi apega Que se levanta y se hace fuerte, no me deja descansar Miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte Que me arrastra del mal Que me sorprende constantemente induciendo mi apega Que se levanta y se hace fuerte, no me deja descansar No creas que ya has vencido y que la lucha se ha terminado ya Que la que duerme contigo en cualquier momento se puede levantar Con sus deseos malignos nos quiere hacer pensar Que no somos suficientes para su ataque, podré contrarrestar Es fuerte a ti, se valiente, no vuelvas la cara a traer Que aunque da mucho camino, no debes desanimar El Señor está contigo, no te dejes derrotar Miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte Que me arrastra del mal Que me sorprende constantemente induciendo mi apega Que se levanta y se hace fuerte, no me deja descansar Miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte Que me arrastra del mal Que me sorprende constantemente induciendo mi apega Que se levanta y se hace fuerte, no me deja descansar Aleluya, no te dejes engañar, lucha Señor te bendiga mucho